Hola, bienvenidos al episodio 3 de, ya sabemos, sea lo que esto sea, donde tenemos un capítulo un poquito diferente, donde no todo es Barbie, sino que ahora les vamos a mostrar esta Nanana Surprise, que la Pauli nos va a contar un poquito más. Nanana Surprise es de la misma empresa que trajo las LOL, y son estas muñecas que vienen en esta estética como de globo tipo helio, y lo que habíamos hablado con el Nico es que acá no las conocen tanto, así que le queríamos mostrar cómo es, porque tiene una manera de abrirse que es muy bonita, es como súper emocionante, chico, si yo tuviera como 9 años sería muy bacán tenerla. Es toda una experiencia. Es que es súper bonito, así que ahí les vamos a mostrar, vamos a hacer el unboxing de esta, para que vean cómo es la experiencia de una Nanana. Como dato como principal, es que es una muñeca que no es rígida, es una muñeca como de trapito, y tiene pelo y tiene ropa, que también es sorpresa. Otro chiste que tienen Nanana es que todas vienen con un símbolo acá, que uno puede saber previamente cuál te va a salir. Entonces si lo investigan bien en internet, pueden tratar de buscar las que a ustedes les gustan. Yo esta de hecho la googleé, así que yo sé más o menos qué va a salir. La verdad yo soy súper ignorante con esta muñeca, yo soy como full Barbie. Y cuando la Pauli me mencionó sobre esta muñeca, obviamente me llamó la atención, porque es como una experiencia abrir esta muñeca, y eso va a ser lo interesante del video. Vamos a abrir esta Nanana. Rápido, vienen aquí las instrucciones, que dentro viene un globo que lo voy a armar, y vienen dos tenidas de ropa sorpresa, y la muñeca viene dentro de un bolsito. La idea es que tú también puedas guardar la muñeca dentro, porque es suavecita. A comparación de la Barbie extra, esta tiene dos lugares donde tengo que presionarla, y esto es uno donde la tendría que poder abrir fácilmente. Tiene todo. ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡Eso es lindo! Sí, esto sí es niño friendly. Entonces, viene una bombilla acá, que es para hacerla, para inflarla, y acá está el lobito. ¡Oye, qué lindo! Tiene gatitos, conejitos y ositos. ¡Uy, qué bonito! Mirá, tiene forma de conejo. ¿Tiene orejitas también? Sí, está el lado bonito. ¡Qué bonito! Y ahí tiene como la cosita. Entonces, acá abajo tiene un hoyito, hay que sacar la bombilla, y hay que meter la bombilla por ahí. ¡Oye, hasta la bombilla es linda! ¡Oye, mira la bombilla! ¡Es reciclable! ¡Es reciclable! ¡Mirá! Están bien en las instrucciones, que la Pauli ya se las sabe, por lo que... No me las sé, solo vi un video. Y acá tiene un seguro, y lo voy a sacar, y ahí recién puedo reventar la cosa. Entonces, funciona como un globo de helio, los globo de helio tienen de hecho este hoyito acá. Así que le voy a meter por ahí la bombilla. ¡Uy, entró! ¡Ay, casi lo meto hasta la cinta! Ahí está, así que la voy a empezar a inflar. ¡Uy, qué nervio, qué nervio! Vamos a ver cómo está, me estoy dando. Ya, ahí está listo. ¡Uy, qué rápido, ya! ¿Ya le quiero reventarla? No, no, no. Ahí tengo que sacarle el seguro de arriba. ¡Ah! Y ahí fue lo subido en cámara lenta. Bueno, ya. Lo vamos a conservar ahí. Oye, mira el conejito. Estoy decepcionada. No pensé que fuera a pasar esto. Ya, al final le pegué con el cuchillo. Fue un fracaso. Lo intentamos, lo intentamos. Entonces, cuando ustedes sepan y quieran grabarlo o algo así, cuando se saca con el seguro de arriba, ahí es cuando explota. Y es el único momento en que explota. Así que ahí está. Ya. Así que vamos a sacar la muñeca. Y aquí viene su bolsito. ¡Qué buenito negro! Es como el gato de Sailor Moon, como el luna. Ahí le voy a pegar una luna, para que sea luna. Ahí viene con un canchito, porque la idea es que lo lleves como contigo a todas partes. Ah, y aquí adentro viene este catálogo. Sí. Aquí viene como con las que son, porque esta es la serie. Es esta, por la que... Sí, esta es serie 2, de hecho. Y la que yo vi, hackeé para saber, es esta la que yo quería, que es la rostica. Y bueno, acá está la sorpresa. Tienen dos sorpresas dentro. Ahí estarían. La vamos a dejar ahí. Y voy a abrir mi muñeca, la voy a sacar del cierre, porque se supone que viene acá. Como una carterita, eso. Sí. De hecho viene con una protección plástica para la muñeca. Más plástico, más plástico. El gatito viene con un plástico dentro, y uno se lo va a sacar, pero es para que mantenga las formas, más que nada. Y aquí viene esta en pelota. Está con... ¡Ay, qué bonita! ...roba interior. Es muy bonita su roba interior. Y tiene como calcitas de gatito. Y tiene el gorrito. Tiene su etiqueta de serie 2. Y los brazos, aunque sean blanditas, los brazos tienen articulaciones. Las piernas también tiene, de hecho. La meta es dejarla al lado de mi escritorio. Quiero abrir esto. ¿Puedo abrir esto? Abre eso, por favor. Vamos a ver qué es lo que viene acá. ¿Qué es esto? ¿Una faldita? Una faldita. ¡Ay, no! Un vestidito. ¡Qué bonito! Por favor, pónselo inmediatamente. Sí, pero miren, es que tiene una cara de gatito. Se le vamos a poner el vestido por dentro. Y acá vienen los zapatitos. Yo no conocía esta línea de muñecas, la verdad. Así que me he estado dejando sorprender un poco saliendo de este universo Barbie para conocer otro tipo de muñecas que siempre es necesario. Sí, pero está súper bonita. Yo por toda la experiencia la encontré entre un 7 y un 8, porque en realidad es como una manera súper emocionante de relacionarse con la experiencia de una muñeca. No, aparte está bien enfocado como para los niños, para que se entretengan, para que sea más que la muñeca, como que sea una experiencia. El abrir la muñeca, toda esta chaya que salió, fue complejo igual. Porque, bueno, mi problema con estas muñecas es que como uno normalmente no sabe qué tiene, es como apuestas para niños. Eso es lo que yo opino. Pero en estas tú puedes, más o menos, si lo investigas, fácil de hecho, tú vas a decir cuál es la LOL de cierto símbolo y puedes saber a qué vas. Si tienen alguna de estas o querían saber una, como habíamos mencionado, es una muñeca como bien desconocida, porque además tiene un costo bien alto. Como que no hay más opciones y sale... Sí, pues sale 25 mil pesos. Entonces, como... y aparte viene este packaging como medio, como secreto. Entonces, no se sabe de qué es. De hecho, es de una calidad mucho mejor que una LOL, lejos mejor. Así que, yo estoy muy contenta con ella. Igual yo destaco de que al ser como blandita, quizás para los niños, como están acostumbrados a tirarse todos los juguetes, de pronto no es tan fuerte el impacto si es que entre ellos se lanzan una besta. Así que eso me llamó harto la atención, que sea blandita. Sí, es como un revival de las muñecas de trapo. Lo único que nos quejamos es que tiene mucha basura producida, pero... Exacto, demasiado plástico, innecesario, pero quizás somos muy criticones, pero no. Igual hay que ser objetivo y en verdad no es ni... Esto podría haber sido garta. Sí, eso. Eso para otra. Gracias. Gracias.